No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, llevo la camiseta del patrón y yo voy a morir por el campeón. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, llevo la camiseta del patrón y yo voy a morir por el campeón. Aunque no demos la vuelta, el Bernardo es una fiesta, yo te sigo a todas partes, tricolor. Aunque no demos la vuelta, el Bernardo es una fiesta, yo te sigo a todas partes, tricolor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, llevo la camiseta del patrón y yo voy a morir por el campeón. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón.